¿Quieres ahorrarte un dinero en tus tarjetas, ya sea para PSN, Xbox u otros? Pues recuerdo hacerlo a través del link de la descripción que te ahorras unos eurillos y apoyas al canal. Hola y muy buenas de todos, soy Sio Serpiente y bienvenidos al canal. Bienvenidos a Battlefield 2042, pero hoy en el modo Portal VIP Fiesta. Básicamente este modo es uno de los que se ha incluido como oficiales en el Portal y viene a ser soldados de la Segunda Guerra Mundial contra soldados del Battlefield Bad Company 2. Pero, 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 el plot twist de todo esto es que solo contarán las bajas del VIP. Es decir, aleatoriamente se asignará una persona que se sombreará al equipo contrario y el que lo mate puntual. Dicho esto, con el team vamos a hacer un poco de dañito y vamos a divertirnos en este modo un poco más casual. Recuerda dejar un buen like para apoyar el canal y sobre todo si te gusta el vídeo y suscríbete si no lo estás. Y además, hoy estaremos dándole muy fuerte y muy duro a este mismo en twitch.tv barra SR Serpiente. ¡Que comience el vídeo! Esto de random tiene un nabo en el culo, porque me está tocando otra vez la misma arma. Es aleatorio esto. Sí, pero es aleatorio dentro de lo que apetezca el juego, porque yo he hecho una partida antes que fui todo el rato a Sniper. ¡Venga, que te voy a dar la bolita, ven! ¡Venga, que te voy a dar la bolita! ¿Dónde está? ¡Está con su cita de la ropa! ¡Joder, pero qué cosa! Quiero jugar con el Niper, tío, y no me deja. Yo solo tengo el Niper. Acabo de respawner, gracias por el respawn. ¡Uy! Hostia, me acaban de pegar. Venga, para atrás. ¿Me voy a ir cerca? ¿Le meto la foto? Venga, venga. Vamos a por el VIP, tú. Nos acaba. Vale, nos curamos aquí, nos curamos aquí. Venga, a la curación. Vamos a por él. Vuelto. Vale, a Headshot. Siguiente. Me equipo a la suda la palla curando. Ahí está. Ah, por el siguiente, chavales. Corre, corre, corre. Me disparo por la palda, me disparo por la palda. No, si no, mira, no está. Rampemos el edificio. Rampemos el edificio. Oh, vaya torturón me acaban de pegar con el car. Dejadme. ¡Aquí no tu authorized! ¡Ah! ¡Dónde está mis ladrones! Va a hacerte. Dejarme, estoy muerto ya. ¡ présentный! En combate. ¿Qué ha pasado? En combat. ¡Eh! ¿Me haces tú disparando con bazookas? ¿Almibip? Uy, que no dispares con bazooka. Hemos volado yo en medio, muerto. Vale, muerto VIP enemigo. ¡Zarosa! Yo voy con el... Yo voy con el... Con el sniper. ¡Que no, Rusé! ¡Esa es mi VIP! ¡Hola, buenos días! Tío, dos tiros de un M24. ¿Te puedo abrir un poco la pared aquí? Tira, quita él. No, habría mejor la de enfrente. Vale, ya lo matá. ¡Llegamos! Uy... No mató ni... ¿Te lo hagas con señor? Buena piña. O C4. Necesito munición para seguir tirando eso abajo. Así le hago una... Hacemos una reformita al niño. Adolfo, cuchillo en mano. Le he pegado. Le he pegado con el lanzacohete. Con el lanzacohete. Nada le he pegado en el pecho. ¡Una puñalada! ¡Adolfo! ¡Oh, lo apuñalé, pero no lo maté a 16 vidas! ¡Ah, toma! Si yo me he muerto, cabrón. Ya, ya, pero te vengué, tío. Apuñalé al que te mató. Qué venganza más romántica que esa quieres, cariño. Adolfo, me disparan por la espalda. Mucha gente muerta. Yo no he visto uno y te lo has cargado. ¡Cuidado, querés el VIP! Ah, yo soy el VIP o me tumbo. Otro gesto, venga. Todo el mundo muerto. Toma, dos. Espérate, nos disparan por la espalda. Toma, edificio. Toma, por culo, edificio. Tío, vaya respawn, me cago en la puta. Uy. A este señor le gusta mucho vivir en esta casa. Vamos a hacer una reforma. Va con un bazooka. ¡Que tiene un bazooka! ¡Pero el otro viva, además! ¡Baja, cabrón! ¡No! No me he cargado otro de estos. ¡Te revivo, te revivo! Escucha, estaba ahí tres arriba, eh. ¡Me han matao! Estoy haciendo reformas. No te preocupes. Me ha tocado otra vez ni pe. It's a time. ¡Mira, reformas! ¡Eh! ¡Hemos ganado! ¡Vaya motion! Pues está muerto. Este mapa se va a comprar ellos. ¿Le he metido una mocha? ¿No? Bueno. ¡Ahín, David! Eh, sí, eres el justo de vez. En la lista normal. ¡Oh, y aquí funcionan los attachments, tú! Yo tengo una megamira gordo aquí. Chavito, no corras, que sos el VIP. Te dejo un botiquín al lado. Vale, pilotudo. Eh, VIP enemigo en la mierda. ¡Uh, uh, uh, uh! Bueno, me ha tratado a cinco horas de recargar ahora. ¡Asoma el cabezón! ¡Hostia! ¡Que te voy a explicar yo! ¡Un tiro de 24! Bueno, pues ahora ya estoy muerto. Cuidao, cuidado, cuidado, cuidado. Revivir el chavito… No, no, no. El lanza misiles. No, en el momento que caes, ya pierdes el punto de VIP. Eliminate, enemin… Muerto, el VIP enemigo. En el segundo, entonces, ya. El siguiente VIP está al lado de nuestro VIP. Sí, cuidado. Cuidao, cuidado, detrás, detrás, detrás. No hay ninguna patrulla, así que… Claro que tiene que ser lanzamiento. No, no está huyendo… Está duro, eh. Los dos son por las que no huyen. Los encelos, sí, huyen buscando… Que no, me dispares con un lanzamisiles. Estoy con el M24 de guarro en los tejados, te lo digo. Muerto, el VIP. Joder. Bueno, ni guarro. Barro, pao. Es muy satisfactorio jugar con lo de VazCompari2, eh. Uf. Las armas viejas no están igual. Porque el ACR de VazFilterer se estaba usando hoy antes y es una chetaza. Ah, ¿qué va? Tocadís. Me he muerto. ¡Hoy a headshot! Buenas, chavales. No tenéis uno de vida, o sea, volvéis estar a un pie. Tú no ha sido headshot. ¡Tú me la polla! Venga, acá se ha caído otro. Eh… Estamos jugando… Portal, únete. Sí, no es normal, eh. Lo ha cargado. Eh… Madre mía, la cago… Me siento un abusador, tío. Ha salido orando. Vale, vamos, vamos. ¡Grenada lanzada! Oh, por si me han tumbado, tío. Ha llevado un rato ahí. Que me estaba quedando solo. Eh… Qué frío. He venido por la carretera ya. Por la carretera ya. ¿Te estás masturbando, Beliadal? Hernando, es que no… Es que para quitarse frío, para quitarse frío. Es que no es… Ley de la termodinámica pura. El rozamiento genera calor. ¡Mira, se muere! Está en la playa. Enmaneció, toma gestos. Se murió. Enmaneció en la playa. Te cargas, coño. Hostia, hostia. Bueno… Cada uno está loco a su manera. ¡Uy! ¿Por qué los putos cables de alta tensión me están parando las balas? Son blindados, tú. La verdad es que sí, eh. Son cables de super tensión. Ay, me ha follado. El leap está en la obra del medio. Voy, voy, voy. Llego, llego, lloro. No te mueras. Aquí el único que puede curar es el que tiene las ametralladoras. Si es que había un médico. La verdad que yo me pregunto ¿en qué pensaría Dice cuando dijo Médico, le ponemos la MG? La ligera. Sí, sí, es… Otro ahí. Para mí es un punto de… Cómo de duro es el tío, eh. No corras, no corras. Tengo que recargar. No corras. Es el punto de inflexión de este jugador. ¿Dónde está el Bip? Ya murió. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué me he puesto con la M60? ¡Va a matar a nuestro Bip, tío! ¡Pues toma! ¡Craidor! Está de Torio, está de Torio, cien por cien. Cállate, no me acordaba, tío. Si disparas sin terminar la animación de recargar, disparas con el Muño. ¿Están entrando en la partida o no están entrando en la partida? ¡Ah! Muerto el Bip, otra vez. Toma, córgueme eso. En toda la cabeza. Mágame tú esta. Este modo es una mierda, pero es divertido, tío. Vaya. ¡Hostia! Me ha seguido un bazo que me ha explotao. La verga. Es la verga. Me quedan tres balas. Es más malo. Au. ¡Me comí un bazooka! No, que qué haces invitándome, baby. No sé, que estoy intentando unirme. Tienes que darle clic derecho. Sí, 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 pero invita solo, no sé por qué. No, el izquierdo es el invitar. El espacio de participantes es lleno. Y no te apunta la cola, tío. Es el derecho para unirse, tío, ¿verdad? ¿Y por qué no se apunta la cola? ¿Es bobo o qué? ¡Eh, pero cuántos cuchillas tengo que meterte! No, 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 olvídate del cuchillo. El cuchillo en este Battlefield es… Es un poco meh, eh. Es igual de satisfactorio que rascarte los huevos con una cenaza. Oye, pues a lo mejor le puedes pillar el punto a eso, eh. O sea, no… A ver, Xavi, todo. Mira, no sé, eh. Deja de consolidar tu identidad de persona que le gusta el Tarkov. O sea, es que no sé. Tiene ese juguillo, ¿sabes? No puedes poner a ninguno de los dos, cabrones. Esto es en combate. Yo estoy tirándole granada al Biff, la verdad. Ahí va. Está un poco guarro ahí, escondido, mira, mira. Tira granada por la ventana. Mira esto, mira esto, mira esto. Toma, toma, tira granada por la ventana. Anda, para adentro. Anda por él. ¡Iiii! ¡Toma, cabrón, te apuñalo! ¡Va! ¡Eso! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Te relaja! ¡Para la mano! ¡Soy el de mi equipo! Soy yo, gilipollas. ¿Qué que sé? Me ha asustado. El otro Biff está justo debajo del anterior. ¡A por él, por él, por él! ¡A por él, por el coche, no sube, que este sube! ¿Dónde? ¿Dónde sube? ¡Que sube, que sube! Estamos subiendo cuatro por él y el tío de espaldas. ¡Eeeeh! Porque lo hagan fusilar. Y yo arriba, ¿sabe? Yo estaba con la F. Yo subiendo y yo arriba. Yo estaba preparando la F. ¡A por el siguiente! ¡Corre! Voy a cuchillo, ya. ¡Corre, por la derecha! ¡Sube, sniper, sniper, sniper! ¡Sube, sniper, sniper, sniper! ¡Apuñaloo! ¡Ah! ¡Aquí se me va a caer! ¡Aquí se me va a caerle un ataco! ¡Ya lo vamos apuñalándolo!